Televidentes de UNS, El Informativo, bienvenidos a este espacio La Entrevista. Sabemos que para muchos de ustedes es cansón y tedioso escuchar información y noticias sobre el coronavirus, pero para nosotros como medio de comunicación es muy importante mantenerlos bien informados y por eso la COVID-19 será el tema de este espacio durante nuestra emisión de hoy. Hoy hablaremos del cerco epidemiológico con el médico Juan Gonzalo Berrío Echavarría. Juan Gonzalo, bienvenido a este espacio y bueno, inicialmente un saludo para la comunidad andina. Gracias Alejandro, siempre será un placer para mí, un gran honor estar con Aupan en medio de comunicación natural de nuestra comunidad. Es importante, doctor, que hablemos de ese tema que mencionaba hace un momento y es el cerco epidemiológico. ¿Cómo definir qué es y en qué consiste este término que se escucha hoy en todos los medios? Claro Alejandro, a ver, hay que empezar por el derecho y decir que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes que llevan a que una enfermedad se presente en cualquier comunidad y con base en ese estudio tomar medidas para evitar que se propague más allá de lo que deseamos. El término es utilizado para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Desde años remotos se ha empleado para manejar enfermedades como el sarampión, la rubeola, la varicela, la rabia, pero en particular el término ha venido a tomar posicionamiento ahora con el famoso cuento del COVID-19. ¿Qué es el cerco epidemiológico? Pues son aquellas medidas que se han diseñado desde el punto de vista médico para detectar cuáles son los contactos estrechos de una persona positiva para COVID y evitar que desde el ámbito familiar, social o laboral, esa enfermedad se extienda más de lo que es correcto. En el caso del COVID se empieza desde las personas que han tenido contacto con el enfermo uno o dos días antes de ser diagnosticado hasta unos diez días después de haber sido el diagnóstico hecho. Con el tema de precisamente el círculo estrecho, se puede suscitar muchas inquietudes. Hoy el panorama en el suroeste antioqueño puede tender un poco al pánico por precisamente el resultado o la situación que partió por el resultado positivo de la alcaldesa del municipio de Hispania. Medidas en diferentes municipios de la provincia del San Juan se vinieron tomando y me gustaría que diéramos claridad a la comunidad con respecto a ese contacto estrecho que se puede tener con personas que hoy están aisladas o que pueden haberles realizado la prueba. Estas personas, ¿qué medidas deben tomar con respecto a precauciones y sobre todo teniendo en cuenta el autocuidado? Bueno, el Instituto Nacional de Salud es la autoridad que en nuestro país toma las determinaciones sobre cómo actuar y cómo obrar. Se considera un contacto estrecho aquella persona, familiar o no, de un paciente diagnosticado positivo con COVID-19 a quien ha tenido contacto estrecho sin medidas de protección, que es el tapabocas, por lo menos durante unos 15 minutos. Por lo tanto, esos encuentros casuales o esas personas que nos encontramos en el camino no son sospechosas altamente de tener la infección. Los cuidados son muy ciertos y ya lo dices tú. Algunas de las administraciones del suroeste, en particular la nuestra, decidió cerrar las dependencias y seguir prestando sus servicios de manera virtual, pues otros municipios no lo han hecho. Me parece que respecto a la medida que tomó nuestro alcalde, es responsable y es congruente en hacerlo así, pero tal vez puede ser un poco exagerado con respecto a los otros funcionarios. La alcaldía de Salgar tomó la medida con los de primera línea, es decir, con los secretarios de despacho. De cualquier forma, las medidas son estar en casa, hidratarse muy bien, tomar medicamentos básicos para el malestar, como acetaminofén, dos juntas cada 4 o 6 horas si hay síntomas de incomodidad, avisar al médico en caso de empezar a sentir dificultad respiratoria, como lo que tiene que ver con dolores tipo puñalada en un costado o con problemas de una fiebre persistente, vómito muy continuo o diarrea que no tiene fácil control. Y lo que es natural, evitar tener contacto con otras personas para que en caso de ser positivo, no vayamos a extender y a propagar la enfermedad más de lo que se considera apenas lógico. Con el tema del aislamiento de la persona que puede estar con la duda o con respecto a si está presentando síntomas, hay un tema en la vivienda, comparte su vivienda con 3, 4 personas, ¿qué medidas se deben de tener al interno de este hogar para poder garantizar que la propagación no sea más grande? Una enfermedad que solo se viene manejando desde finales del año 2019 es una enfermedad nueva aún para nosotros como médicos y todos los días hay nuevos conceptos que llevan a que el anterior sea reevaluado. En el presente sabemos que el uso de los guantes es solo para personal médico en ciertas condiciones, sabemos que el uso de desinfecciones grandes de superficies no es tan práctico ni tan útil, lo que es evidente es que necesitamos el uso permanente de tapabocas, el cual hasta hace dos meses no era considerado tan importante, pero se ha logrado determinar que evita las gotículas que pueden salir de moco o de saliva, evitando que se propague más allá. Lógicamente, quien sepa que tiene que tener normas de comportamiento social debe hablar más despacio, debe estar a menos, por lo menos a una distancia de un metro en adelante para evitar contagios. Las personas que se sienten enfermas deben conservar la calma y entender, Alejandro, me voy a adelantar tal vez a una de tus preguntas, que de cada 10 enfermos positivos para COVID, 8 se pueden manejar desde la casa, inclusive muchos de ellos ni siquiera síntomas presentan. Con el tema que usted menciona ahí, en el municipio y también en algunas partes de Colombia, se vienen realizando pruebas rápidas. ¿Qué percepción usted como médico puede darle a aquellas personas que pueden no confiar tanto en este procedimiento? Alejandro, pregunta muy interesante. Todos estos días los medios de comunicación nacional han llevado al malestar y la inquietud de los ciudadanos por la tardanza en la toma de las muestras. Entonces, fíjese usted, en Andes tenemos personas que a su EPS le han reportado la necesidad de que les tomen la muestra y ajustan hasta 10 días sin que se desplace el personal suficiente. Pero váyase de espaldas, una vez tomada la muestra, entregar un resultado demora entre 8 y 10 días. Por lo tanto, al conocer el resultado, o la persona se nos complicó o ya está aliviada. Entonces, ¿qué lleva a esto? Pues hombre, lleva a una situación muy clara y es el pánico, la histeria de las personas respecto a si estaré o no enfermo y qué hacer con mis familiares. Estas pruebas rápidas vienen básicamente a prestar un servicio que no lo teníamos. Eso consiste en que se toma una prueba en sangre y si la prueba se toma después del noveno día de tener la sospecha o síntomas de enfermedad, es un 83% fidedigna, es decir, es confiable. Por lo menos nos permite tener la tranquilidad en muchas personas de que a pesar del tiempo transcurrido podemos tener cierto alivio sobre lo que es nuestra salud personal. Usted menciona algo muy importante y es el tema de los tiempos. Eso también ha dado pie para que medios de comunicación hablen y la comunidad en el municipio de Andes. La semana pasada hablábamos de un tema precisamente cercano y es los falsos positivos en contagio. ¿Cierto? El tema de los tiempos tiene mucha relación con eso. Si hoy me toman la prueba, pero el resultado se demora 8 o 10 días, posiblemente cuando salga la prueba positiva yo ya no tenga coronavirus. Claro, Alejandro. Por esto todo parte del propio autocuidado. La gente se preocupa mucho porque los demás salen, que porque no son tapabocas, que porque no respetan el distanciamiento. Miren, tratar de regir la vida de los demás es imposible y eso solo nos lleva a molestias de carácter personal. Por lo tanto, tenemos que partir de mi propio cuidado para que mi círculo cercano de amigos y familiares puedan estar tranquilos. En este país, las pruebas que se entregan cada día y las cifras que el presidente de la República presente cada día a las 6 de la tarde reflejan los resultados de una semana antes. Ese es un problema muy grande que tenemos que remediar en este país. El tema es Colombia o también el fenómeno se viene presentando a lo largo de todo el tema de la pandemia, con el tema de las pruebas. Porque también es, perdón, doctor, un tema que cuando inició todo, pues el auge era en Europa y en China y los casos, las cifras eran grandes. Luego pasó a Estados Unidos y cómo se va presentando la situación entonces, teniendo en cuenta que el sistema de salud en Colombia tiene deficiencias grandes. No es solamente Colombia, Alejandro, es la dinámica del planeta Tierra, en donde los países tercermundistas, básicamente hablamos América Latina Central, América Antillano y lo que es África, tiene limitaciones para el acceso a las pruebas y a los tratamientos. Al igual, y me adelanto un poquito más, igualmente discúlpeme, tendrá que ver cuando haya una cura o una vacuna ya avalada. Pero por lo pronto es un problema del país y del planeta Tierra tercermundista, la dificultad en el acceso a los medios de diagnóstico oportunos. Con respecto a la vacuna, ¿qué percepción tiene usted, teniendo en cuenta que ya hay como luz amarilla, casi verde, con respecto a la producción de esta vacuna? Tarde que temprano la vacuna se desarrollará y se aprobará por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya empezar a producir en gran escala tardará muchos meses. Y una vez las primeras unidades estén listas, es natural que los países que se han encargado de investigar y desarrollarla empezarán por sus propios ciudadanos. Por lo que llegar a nosotros tardará más tiempo. Con un agravante, y es que es probable que en el momento que nos vayan a vacunar, ya el virus haya desarrollado defensa contra esa vacuna. De cualquier forma, las vacunas son una medida en cierta forma de alivio, de tranquilidad. Pero Alejandro, no quiero dejar pasar esa pregunta, que es básica, para decirte que la gente se preocupa mucho por el número X de infectados. Y cada vez que hay un caso nuevo, pues salen los alcaldes a anunciar que hay un caso nuevo. Me parece que aquí no tenemos que hacer tanto ruido a los casos nuevos. Tenemos que darle importancia a los casos de los recuperados. Eso es lo verdaderamente importante. Si nosotros nos quedamos en casa, encerrados, que pocos lo pueden hacer porque su condición económica no se lo permite, pues el día que salgamos, diga usted en unos meses, en unos años, nos vamos a contagiar. Por lo tanto, todos esos casos nuevos que se presentan en nuestro municipio, en nuestra región, en nuestro país, es ir desarrollando inmunidad contra la enfermedad. Y reitero lo que hace un instante manifesté. Los 10 pacientes que conocemos, que son personas muchas de tercera edad, con enfermedades serias preexistentes, se encuentran en buen estado. Lo que finalmente quiere decir que el virus es maluco, es incómodo, es desagradable, pero no es letal. Importante lo que usted menciona, Juan. Y bueno, finalmente ya para cerrar el espacio, reiterar el tema de síntomas. Hace unos meses, cuando empezábamos la pandemia, hablábamos con usted sobre esos síntomas y que el virus, al ir trasladándose de un continente a otro, pues iba mutando y cambiando un poco los síntomas. Hablemos de esas características que se tiene hoy en la actualidad con respecto a los síntomas para que también los andinos y quienes nos pueden ver a través de redes sociales tengan presente la sintomatología que se presenta. Claro, Alejandro. Es natural, han ido cambiando un poco la percepción de lo que el virus puede producir. Lo que sigue siendo evidente es que produce una temperatura mayor de 38 grados centígrados, tomado con un medio adecuado, es decir, un termómetro infrarrojo, un termómetro digital, una fiebre que dura por más de cinco días. Segundo, origina tos, pero tos seca, a diferencia de cuadros respiratorios donde la tos es húmeda. Una tos seca es una tos que duele en la garganta, una tos ronca. Puede producir dolor de garganta y una sensación de fatiga creciente y que aumenta. Ya los otros síntomas de pérdida del olfato, de pérdida del gusto, de diarrea o de algunos cambios dermatológicos, son en algunas comunidades, pero no es lo más clásico que hemos encontrado en nuestro municipio. Listo, doctor. Muchas gracias por ese tema y también es pertinente dar claridad con respecto a la sintomatología. Finalmente, recomendaciones para los andinos ya para cerrar el espacio. Fundamental esa parte. Uno, tranquilidad. Es una enfermedad que nos quitó la libertad de transitar como antes lo hacíamos, pero que en el momento tenemos un 97% de probabilidades sobre 100 de salir bien y libres de esta enfermedad. Segundo, mantener muy bien cuidadas y compensadas las enfermedades preexistentes. Tomarse los medicamentos oportunamente en las dosis que el médico indique para hipertensión, diabetes, problemas renales hepáticos o problemas de cáncer. Dejar de lado el consumo de licor y otras sustancias adictivas. Consultar oportunamente cuando se deba de hacer y siempre, lo que es claro, uso de tapabocas permanente en espacios públicos. Uno, dos, distanciamiento y lavado constante de manos, Alejandro. Muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista esta semana. A ustedes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Televidentes, ahí teníamos un poco de la percepción del médico Juan Gonzalo Berrío Echavarría sobre la COVID-19, el cerco epidemiológico y también las características sintomatológicas que se tiene por parte de este virus. Continúe usted con más de UNS, el informativo.